¿Qué es el Proyecto 50 para la Escuela de Ingeniería? Proyecto 50 para la Escuela de Ingeniería realmente ha sido una compañía muy importante en lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje, en todo lo que es definición de objetivos, contenidos, estrategias de aprendizaje y sistemas de evaluación. Hemos, por ejemplo, documentado cursos completos en relación a contenidos y estrategias de aprendizaje, algunos como proyectos sabáticos, algunos como dedicaciones de los profesores en tiempos de su labor semestral al desarrollo de contenidos, otros, por ejemplo, juegos lúdicos, otros, por ejemplo, trabajos integradores en el primer semestre de una especialización. La escuela con Proyecto 50 juega como dos papeles. Primero, todo lo que son TICs para Educación y Proyecto 50 surge de la misma escuela. O sea, dicho en otras palabras, el Proyecto 50 es una expresión de lo que la escuela cree en educación. Pero la expectativa mayor de Proyecto 50 para con la escuela es que Proyecto 50 nutre mucho los proyectos de los profesores y las iniciativas de profesores en términos pedagógicos. Es un acompañante muy especial y muy querido de la escuela. Gracias por ver el video.